Bienvenidos nuevamente, espero hayan disfrutado de la pausa y también del postre y hayan recorrido también la feria virtual. Los invitamos a ingresar porque continuamos con el tutorial Comunidades, una herramienta importante para la ingeniería de tráfico. Para ello voy a presentar a Eduardo Barazal Morales, coordinador del área de información de sistemas autónomos de SEPTRO BR, NIC BR y a Tiago Yung Nakamura, analista de desarrollo de NIC BR. Bienvenidos a los dos, por favor adelante. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Eduardo. Bueno, vamos a empezar el tutorial, pero vamos a hablar en portugués. Entonces si quieren pueden optar por la traducción, pero comprendemos un poco de español. Pueden optar por la traducción. No, puede. Alguna duda que tengas, puede escribir en español para nosotros. Pero vamos a hablar en portugués. Bueno, para empezar, quería presentarme. Yo soy Eduardo Barazal Morales, junto con Tiago Yung Nakamura. Vamos a hacer este tutorial sobre comunidades o community. ¿Cómo estructuramos este tutorial? Vamos a tener una parte práctica y una parte teórica. Vamos a empezar con la parte teórica, explicando lo que son communities y cómo utilizarlas. Y luego en la parte práctica vamos a ver cómo aplicamos esas configuraciones de comunidades o communities en el BGP y cómo hacerlo fluir para que funcione de la mejor manera. Voy a compartir mi pantalla. Para empezar con nuestra parte teórica. ¿Cómo es? Vamos a empezar entonces con la motivación. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nos motiva? Hay casos de robos de precios, de fugas de rutas. O sea, esto se habló en muchas presentaciones ya. Y mucha gente vende la idea de que todos estos problemas se pueden resolver con las comunidades. Pero no es tan cierto. Las comunidades es una herramienta muy poderosa, muy poderosa para sistemas autónomos, pero no resuelve todos los problemas. Ayuda mucho, pero no es la solución para todos los problemas. Entonces, a veces se genera esta dificultad. Dicen que communities es la solución. Pero todo lo que hacemos con communities se puede hacer de otra manera. Entonces, aquí quiero mostrarles esto. Por ejemplo, están mirando la programación, pueden hacer un loop para hacer una programación mucho más eficiente. O se puede tratar todo esto con varios comandos de if y else. Entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Qué es más bonito? ¿Qué es más fácil de entenderse? El tema del loop. Lo mismo con las comunidades. Se pueden hacer varias funciones de otras formas que no son utilizando comunidades, pero cuando se las utiliza la configuración queda más sencilla. ¿Y qué más? Queda más entendible para otro administrador de redes. Por eso es muy bueno utilizar las comunidades. ¿Pero qué son las comunidades? Las comunidades son una demarcación. Como si fuera un sello. Ahora, un sello en sí no trae ninguna cosa nueva. Es simplemente una marca. Lo importante que es la función que le damos al sello. Entonces, aquí, por ejemplo, mirando un pasaporte, ponemos solo un sello. Pero como vemos en el pasaporte, ese sello muestra el ingreso y una salida de un país, de un país extranjero al suyo. Entonces, tiene una información de que se ingresó al país y se salió en determinada fecha de ese país. Otros lugares se usa un sello a veces para ingresar a una fiesta. Después que uno paga la entrada, puede circular en la fiesta con el sello. El carimbo tiene esa función de permitirle circular por la fiesta. Entonces, communities es lo mismo. Es como un sello que va atado a la ruta y va a dar una información que va a mejorar nuestra política de enrutamiento. Nos va a ayudar en las políticas de enrutamiento. Por eso es que es tan importante. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre communities o comunidades. ¿Qué son? Un atributo del BGP, un atributo transitivo, pasa del sistema autónomo para otro sistema autónomo, es optativo, se puede utilizar o no. Y una ruta puede tener más de una community atada a ella, a la junta. Puede tener más de un sello, más de una demarcación en ella. Entonces, se pueden usar tantas communities como desilio. Se deben tratar de influir en el tráfico de la mejor manera posible. Tenemos tres grandes tipos de communities. Standard communities, extended communities y large communities. Voy a explicar cada una de ellas para mostrarles luego cómo utilizarlas. Bueno, las estándares se definieron por la RFC 1997 en el año 1996. O sea, es algo ya bastante antiguo. Pero por ser tan antiguo, se utiliza ampliamente. Muchos sistemas autónomos ya las utilizaron. Pero ¿cómo la sidencia? Ah, lo que es un número. Digamos, ella es un número de 32 bits que en general se expresa en un formato con dos campos. Cada uno de los campos tiene 16 bits. Entonces, tenemos 16 bits. 16 bits. Dos puntos, 16 bits. Y este formato, además de ser sencillo para que trabajen los administradores de red, también permite trabajar como si fuera un string para poder parcializar la información. Entonces, se puede trabajar con rejects en las comunidades. A pesar de ser un número, se puede trabajar como si fuera una palabra. Y ahí, entonces, se puede utilizar en las configuraciones de los routers de esa manera. Vean que tenemos dos campos de 16 bits cada uno. ¿Y qué es lo que se hace normalmente en esos campos? Toma el primer campo y pone ¿qué cosa? El número del sistema autónomo. Ahora, el número del sistema autónomo actualmente tiene 32 bits. No cabe en este campo de 16 bits. Pero antes, los números de los sistemas autónomos eran de 16 bits. Entonces, se encajaban perfectamente. Es algo más anticuado. La gente tenía esa cultura de poner en el primer campo el número del sistema autónomo propio para indicar que una marca propia, una community propia, un sello propio. Entonces, aquí vemos el ASN y se utilizan los otros 16 bits como si fuera un número que va a brindar alguna información adicional de lo que se quiere cambiar en esa ruta. Pero como les dije, actualmente trabajamos con números de sistemas autónomos con 32 bits. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, a veces se utilizan algunos números de sistemas autónomos privados para poder poner a sus comunidades estadounidenses y utilizarlas de esa manera. Pero vean bien, es importante que utilicemos una comunidad nuestra con un número que solo nuestro, que muestra que solo nuestro. Lamentablemente, no podemos hacerlo en los 16 bits. Porque tenemos el problema de los 16 bits y para resolverlo utilizamos la privada que utilizan todos. Entonces, deberíamos evitar las repeticiones. ¿Por qué me gusta destacar este tema de evitar repeticiones? Porque recuerdan que yo les dije que era un atributo transitivo. O sea, las communities se pasan. Entonces, a veces yo estaba mirando que las communities fueron pasando del sistema autónomo y aplicando varios cambios en el camino. Cambios que ni siempre estaban previstos porque utilizaban un número de sistema autónomo privado. Ahí otro sistema autónomo utilizaba el mismo número, la misma regla y lo iba aplicando. Entonces, a veces se ve que una comunidad que estaba, fue agregando un pre-paint en uno. Uno es que usaba un pre-paint y lo hacen en otros saltos. Y entonces, a veces es la misma regla porque todos hicieron el mismo tutorial, pues hicieron dos pre-paint en todos esos lugares que mencionaba. Entonces, las estándares existen, se utilizan ampliamente, tienen esta dificultad de no poder poner el número del sistema autónomo actual. Pero funciona. Luego, se crearon allá en 2006 las extended communities con un número un poco más largo, con 64 bits. Ahora, en el momento de expresar los 64 bits, lo hicieron en tres grandes formatos, separando en tres o dos grupos. Y miren, separaron en un grupo 16 bits para el tipo, como les muestro acá en la diapositiva. Luego, vean que falta qué cosa. Faltan bits para poner nuevamente el número del sistema autónomo con 32 bits. Ellos generaron un formato para poner el sistema autónomo, para poner la dirección IPv4. Si pensamos ahora en poner una dirección IPv6, tampoco cabe porque tiene un número mucho más grande. Y esta cuestión del tipo ya es muy definida por la IANA. Entonces, hay una lista de los tipos que se pueden utilizar que están en este enlace de la diapositiva. Pero extended terminan no resolviendo el problema de la estándar, agregan una complejidad mayor. Y es por eso que no se utiliza tanto como la estándar. Bueno, después que pasó un tiempo más, en 2017 surgieron las large communities. Ahí sí empezaron en crear una community aún mayor y que permitiera poner el número del sistema autónomo. ¿Para qué? Para hacer algunas inferencias en nuestras políticas de enrutamiento usando estas communities. Entonces, ahora tenemos un 96 bits, un número mucho más grande y son tres campos de 32 bits. Entonces, es muy común que se ponga en el primer campo el número del sistema autónomo, en el segundo una función y en el tercero un parámetro, o sea, una información adicional para relacionar la función. Entonces, es muy común que se ponga en el sistema autónomo, hace una acción en otro sistema autónomo. Entonces, el parámetro lo utiliza como otro sistema autónomo. Yo quiero agregar un prepend en el sistema autónomo de un vecino, entonces queda bien explícito, porque en mi community, o sea, mi sistema autónomo hace tal cosa en otro sistema autónomo. Entonces, es una manera sencilla de expresarse. Entonces, eso se creó en 2017, está incrementando el uso, pero aún hay muchos que no las utilizan. Muchos que no las utilizan. Incluso porque al ser algo más nuevo, la gente tiene un cierto temor de utilizarlo. Pero vemos que funcionan muy bien y que debe ser implementado más. Pero, ¿cómo de utilizarlas a las communities? Las podemos categorizar en dos grandes tipos. Las comunidades de información y las comunidades de acción. Las de información van a traer, ¿qué cosa? Una inferencia, un dato adicional sobre la ruta. O sea, voy a traer algo informativo sobre la ruta. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde vino la ruta? ¿A dónde se originó? Se originó en un sistema autónomo brasileño, de tal región, de tal estado. Con ello, en el momento de hacer una ingeniería de tráfico, una gestión de mi sistema autónomo, solo mirando la comunidad, ya sé de dónde vino, dónde se originó y qué es lo que debería estar haciendo con esa ruta. Entonces, trae información que son de gran utilidad para el sistema autónomo. Y la de acción es cuando queremos cambiar algo en las políticas de enrutamiento. Por ejemplo, quiero incrementar el local preference, quiero preferir esta ruta que vino de esta comunidad o quiero empeorar esa ruta que vino con esa comunidad. Entonces, tenemos estas dos grandes categorías. Ahora, vamos a entender mediante un ejemplo. Voy a tomar las standard communities y explicarles cómo podemos trabajarlas de manera informativa. Entonces, yo puedo poner un número de sistema autónomo, privado, de esos primeros 16 bits y los otros 16 bits los puedo tratar cada dígito como parte de la información que yo quiero agregar a la ruta. Entonces, la letra T va a indicar el tipo de relación, sea tránsito, peer, de un internet exchange o punto de intercambio de tráfico, un cliente, una ruta interna. Entonces, ya de mirar los 64501, yo sé que esa ruta vino de un tránsito. ¿Y qué tránsito? Bueno, el número siguiente va a decir de qué continente. Entonces, uno, dos. Entonces, vino de un tránsito de África. Y así sucesivamente. Entonces, podemos poner de un país de África, Mozambique, por ejemplo. Entonces, por región, por estado y así sucesivamente. Entonces, ahí se puede poner en cada dígito una información. Es un número, pero se puede trabajar como si fuera un string, como si fuera una palabra. Entonces, así cambiando un dígito para identificar a qué se refiere esa ruta. ¿Qué es? Ese es el caso de las estándar. Podríamos hacer lo mismo con las estándar y con las large. Es una manera de poner la información con large, según ejemplo más. También con el mismo sistema autónomo. En el otro campo puedo poner una función, o sea, de dónde se aprendió la ruta. Ahí puedo trabajar con un número que ponga un código de región, un código de país, un tipo de relación. Y el tercer campo me traería informaciones en cuanto a la función. Podría tomar como el código de telediscado nacional o telediscado internacional. Entonces, bueno, 664, 501, 2. Entonces, son rutas aprendidas de África. O bloque del código de país. Le ponemos el número 2. Entonces, son los códigos ISO. Por ejemplo, puede ser de Brasil. Y así podemos hacer más sencilla la gestión de la tabla de enrutamiento. Y acá les traigo algunas recomendaciones. No confundan a las communities o comunidades informativas con las de acción. Porque las informativas traen información. Las de acción aplican algo en la política de enrutamiento. Entonces, es bueno que sea fácil de identificar. Entonces, por ejemplo, la community de información utiliza 5 dígitos. Y las de acción se trabaja con 4 dígitos. Entonces, cuando vayan a mirar la tabla de enrutamiento, entonces van a identificar rápidamente si se trata de una de acción y que debería ser de acción. O si es de información. Y ahí sabes simplemente para que se pueda trabajar mejor en la gestión. Otra recomendación es no dejar que otros le envíen a ustedes una comunidad informativa. Es algo que ustedes hacen para ustedes mismos para trabajar mejor su propia red. Entonces, hay que filtrar porque si alguien empieza a poner communities que ustedes en sus sitios, ustedes no querían que las pusieran, van a generarles un problema. Imagínense que ustedes tienen un vecino, un peer, y tienen la marca informativa de que es una ruta de un vecino. Y de pronto el vecino del lado de afuera marcó que es una comunidad tal que para ustedes significa que es un tránsito. Y eso después, cuando ustedes van a entender lo que está sucediendo en su enrutamiento interno, se van a confundir totalmente. Entonces, es necesario filtrarlo. Si es una comunidad de ustedes, las limpian y listo, que no lleguen hasta ustedes. Comunidades de acción. Entonces, mostrando la cuestión de large communities, que es más fácil de verlo. Entonces, el concepto se puede extrapolar para otras comunidades como las standard y las extended. Entonces, vamos a ver las de acción. Tenemos un cambio definiendo el sistema autónomo. El segundo, una función, y el tercer, un parámetro. La función, entonces, no exportar a los vecinos en aquel código país. O no exportar para tal sistema autónomo. Entonces, viendo el ejemplo, tiene 2, 6, 4, 501. 2 significa mi función, no exportar a tal sistema autónomo. Y el parámetro va a decir cuál es el sistema autónomo al que no le debo exportar la ruta. O que debo agregar un pretendo, empeorar la ruta, un pretendo. Y ahí se puede dividir la información para generar una acción en la tabla de enrutamiento. Y ahí, nuevamente, las recomendaciones, publiquen y actualicen su documentación sobre comunidades. Porque eso va a ayudar a los demás a descubrir problemas e incluso crear un determinado filtro. Entonces, publiquen la información porque si no, los demás no van a poder utilizarlas. O sea, lo que ustedes desean que los demás utilicen para influir en el tráfico dentro de sus redes, se publican. No quiero que me exporten para un punto de intercambio de tráfico. Entonces, dejan que los demás la marquen a esa community de acción y cuando ven esa ruta con esa community de acción, no la exportan para ningún punto de intercambio de tráfico. Lo mandan para el de tránsito porque quizás ya está en el PTT y no quiere que manden su ruta para allí, para el PTT. Para que no se generen problemas de enrutamiento. Luego de eso, hablamos para estimular a sus clientes a filtrar las sus acciones, o sea, sus comunidades de acción en la entrada de ser necesario. ¿Por qué decimos esto? Puede ser que crearon, ustedes hayan creado esa community de acción para tener a los clientes, no a los clientes de los clientes, a alguien más abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirles a los clientes que los filtren. Ustedes solo quieren recibir información de cambios de políticas de enrutamiento sobre los clientes, lo que sus clientes informan. Entonces, si alguien, algún santo de distancia, intenta enviar cualquier información, si el cliente lo filtra, no va a haber ningún problema y no va a ser ningún cambio. ¿Por qué los alertamos sobre esto? Porque pueden surgir a una comunidad que es de communities. Porque al fin y al cabo, las communities son un atributo transitivo, como ya dijimos, entra en la ruta. Y la buena práctica es que si esa community no es para ustedes, ustedes la dejan seguir o la pasa a otro. Cuando se hace eso con la community, en el momento que les llega a una ruta con demarcación de community, no se sabe quién lo puso, si fue el cliente o el cliente del cliente. ¿Por qué? Porque en la mitad del camino no hay información de quién lo puso. Entonces, si nosotros no utilizamos esa community, entonces tenemos que pasársela a otro. Y entonces, cuando se hace eso de pasársela a otro, no sabemos al final quién es que está queriendo influenciar su tráfico. Puede ser que esté a un salto de distancia, a dos saltos de distancia, puede llegar a ser hasta 10 saltos de distancia. ¿Pero tiene sentido tener influencia en tráfico de 10 saltos de distancia? No. Generalmente el impacto es muy pequeño. ¿Sirve para algo intentar influenciar el tráfico que viene de un país allá en Oceanía, que viene de Asia? No. En realidad estamos atendiendo al público de América Latina, entonces intentar tener influencia en un tráfico que va para Indonesia, para China, para Tailandia, puede no llegar a ser interesante porque está muy lejos y no vamos a poder tener mucha influencia. Eso es solo pasándoles ideas para que sepan mejor para qué puede servir. La otra recomendación es que es interesante tener un Looking Glass en la red para que los demás, cuando lo apliquen, cuando apliquen las Communities, se las manden y como están esperando alguna acción, puedan ver que esto está sucediendo en la herramienta de Looking Glass. También voy a hablar de los puntos de intercambio de tráfico en Brasil. Entonces, estamos viendo en el sitio que están estas tablas y vamos a ver en cada PTT cuál community hay y todo cómo lo van a ver. Río Grande del Sur, Fortaleza. Vale la pena echar un vistazo en ese documento y ver si está bien. Entonces, acá tenemos todas las Communities y como algunas regiones están más avanzadas que otras, entonces las Communities, algunas están en fase de implantación y tenemos que mirar el determinado IX a ver si tiene esa Community o no. Pero tenemos algunas ingeniería de tráfico y podemos empeorar la ruta, viendo un pre-pen, dos pre-pen, tres pre-pen, tenemos una manera para conectar la sesión BGGP sin que hicieran el tráfico. Se puede intentar influenciar de no anunciar la ruta para sistemas autónomos en África, entonces sistemas de APNIC, de Asia, Oceanía, porque ellos están alejados, entonces puede ser que no sea interesante. Entonces, no quiero anunciar para esos lugares, quiero trabajar solo con los de Brasil, las rutas de Brasil y retirar los anuncios que van para el resto del mundo. Es solo un ejemplo, o entonces puedo exportar hacia Europa solo para miembros del APNIC. Tenemos una línea que es más una novedad, es el tema del RTP, la gente ya mencionó esto, en el round trip time, es el trayecto de ida y vuelta, el tema de la latencia y la pérdida de paquetes. Entonces, uno puede influir o influenciar pensando en la pérdida de paquetes o en la latencia. Entonces, si hay un participante que está dentro del PTT de punto de intercambio de tráfico y está perdiendo paquetes o tiene una latencia muy alta, él puede marcar, puede decir, no quiero empeorar o no quiero anunciar a este, no quiero anunciar a sistemas autónomos que tienen mala conexión. Entonces, envíe mi ruta solamente para los que tienen buena conexión, los que tienen baja latencia o los que tienen poca pérdida de paquetes. Estos entonces, estas son algunas novedades que tenemos en el punto de intercambio de tráfico y que vale la pena ver. Tenemos acá otras informaciones disponibles por los puntos de intercambio de tráfico, por ejemplo, de sistemas autónomos de África, de Europa, de América del Norte. Uno puede tomar y para poder actuar sobre eso. Tenemos acá el tema de RTT y las pérdidas. ¿Qué sistemas autónomos están con malas rutas? Uno puede entonces tomar una decisión si quiere o no filtrar las rutas o no. Tenemos también algunas de filtro. El RPKI, ya se habló mucho sobre eso en otros tutoriales. Hacemos acá la marcación de válida o inválida o no conocida, de RPKI. Tenemos de los registros regionales y tenemos de BH, que es el Black Hole, que voy a comentar más adelante. Una forma de enviar una ruta hacia el agujero negro. Entonces, son algunas oportunidades. Bueno, como ya había dicho, hay que mirar la tabla. Dejé acá para que ustedes puedan ver cuáles de los IX de Brasil tienen esas communities, pero así muy por encima. Victoria y Campinas son dos que tienen la gran mayoría de las communities. Y San Pablo tiene algunas más, en el sentido de que, obviamente, si lo comparamos con otras localidades. La mayoría de las localidades tienen nada más que el básico. Y San Pablo tiene un poco más que el básico. Y Victoria y Campinas tienen casi todo lo que dije anteriormente. No voy a entrar más en detalles porque es un tema de mirar la tabla e identificar. Para explicar cómo se hace análisis de pérdida de paquetes y latencia. Por ejemplo, la latencia. Cada 15 minutos se hace una medición y después se saca un promedio de los mejores resultados. 60% de los mejores resultados. Hay algunas ventanas de medición. Si no me equivoco, cada tres horas se hace una. Y los route servers que cambian la configuración de ocho en ocho horas. Entonces, puede ser que en un momento uno está mal, pero después uno está mejor. Eso va a cambiar el tema de las communities que van a identificar si uno está mal. Y en ocho horas se cambia. Se hace una corrección. Una corrección de un problema en la red, por ejemplo. Una actualización. Y eso hace, lleva un tiempito cambiar a las communities. También están las pérdidas de paquetes. Las mediciones se hacen cinco veces por día. De noche acá en Brasil. Pensando más en el horario del hush. De alto tráfico. Y vemos que si realmente hay pérdida de paquetes en ese horario, pico. Y hacemos un promedio de 60% de los mejores resultados para ver si hay pérdida de paquetes o no. Vamos entonces a los casos de estudio. Creo que lo que más interesa a la gente, lo más interesante de las comunidades. ¿Cómo aplico, los aplico y cómo los aprovecho? Voy a mostrar distintos casos con configuraciones que ustedes pueden aplicar en su red y obtener algún beneficio en su política de ruteo. Entonces, acá hablamos de la prevención de la fuga de rutas. ¿Qué es una fuga de rutas? Cuando alguien recibe una ruta que no debería pasarla adelante, pero lo hace. O sea, hace un nuevo camino que no debería existir en internet. Por el hecho de que pasó adelante esa ruta, bueno, provocó una fuga de esa ruta. Manners, la gente estuvo hablando en varios tutoriales. Manners enseña cómo solucionar el tema de la fuga de rutas. Hay que aplicar filtros de prefijos y de ASPath. Pero uno tiene que aplicar el filtro correctamente. Manners hace un trabajo excelente en ese sentido. Ustedes pueden mirar su sitio, tienen tutoriales y explican muy bien cómo uno debe hacer esos filtros de prefijos y de ASPath. Si yo logro hacer eso con filtro, ¿dónde entran las comunidades? Las comunidades no son necesarias, pero van a ayudar. A veces uno tiene un problema de filtro, se confunde un poco en la actualización de los filtros. Entonces, las comunidades dejan la configuración mucho más sencilla. Pero no es algo esencial, pero vamos a entender cómo nos ayudan. Tenemos este escenario, tomando el sistema autónomo de abajo, 64504, que es dueño de la ruta de 2008-32. Y está anunciando hacia dos sistemas autónomos, 64502 y 64503. El 503, como ven, está conectado en un punto de intercambio de tráfico y está tirando la ruta hacia adelante para el IX. Y también el 502 también es participante del IXPR y recibe esa ruta. Como dijimos, se puede trabajar con filtros y prefijos. Entonces, acá puedo poner un filtro de prefijo de salida para mi tránsito. En este caso sería el 64501. Y yo digo, bueno, dejo pasar la ruta 2001 de V8 baja a 32. Poniendo ese filtro, sabe que el 502 se está recibiendo de dos lados. Por dentro del IX y directamente del dueño, que sería el 504. Por dentro del IX tenemos más de un salto. Entonces, es una ruta peor que la ruta de abajo. Entonces, por default va a pasar solo la ruta de abajo, que es la mejor ruta, que va a estar directamente conectada. Pero vamos a imaginar que nuestro enlace se rompa, donde aparece la X roja. Ese filtro de prefijo está sobre 2001 de V8 baja a 32. No especifica que es del cliente o del IX. En ese caso, bueno, se rompe el enlace del cliente. Yo pierdo esa ruta, pero el filtro va a dejar pasar. Y va a dejar pasar la ruta de IX. O sea, yo termino volviéndome tránsito dentro del IX. Era lo que yo quería. O sea, yo era tránsito dentro del IX. No, yo era sencillamente un peer. Estaba conectado con todo el mundo. Era parte, formaba parte de una conexión de ATM. O sea, estaba conversando con todos los participantes. Yo recibía la ruta de todos los participantes. ¿Qué es lo que sucedió? Se dio una fuga de rutas. Entonces, yo me volví un tránsito dentro del IX y algo que yo no quería. Pero, ¿cómo podría solucionar ese tema? Bueno, volvemos a Manners. Podríamos poner un filtro de ASP, además de un filtro de prefijo. Acá solo puse de prefijo, por eso hubo una fuga de rutas. ¿Cómo podría trabajar eso con las communities para que me ayudara en la configuración? Podría marcar, delimitar en los routers una community. Esto viene del cliente. Esto viene del IX. Solo vamos a dejar pasar aquello que tiene el sello del cliente, community del cliente. Si tiene cualquier otra community, yo no paso adelante. Entonces, en este caso, el 64502 pone una community, por ejemplo, 64502 2.100. Y dice, todas las rutas que vengan del cliente van a recibir ese 64502 100. Y voy a aplicar en ese router. En el router de salida, voy a decir, dejo pasar a las rutas que tengan 64502 100. O sea, community está diciendo que vienen de un cliente. Otra cosa distinta, no la paso. Adelante. Porque solo quiero pasar las rutas del cliente, el tránsito del cliente. En ese caso, si se rompe otra vez el enlace, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a ver la ruta de mi cliente por dentro del IX, pero va a estar demarcado. No va a tener la demarcación. Entonces, no voy a poder pasar adelante en mi tránsito. Entonces, no va a haber fuga de rutas. Esto es una forma de utilizar las communities y dejar algo más sencillo de comprender. Entonces, tenemos las rutas de los clientes, las rutas del community, las rutas de IX, communities de tránsito. Cuando uno mira la tabla de ruteo, uno va a entender. Bueno, esta community es de un cliente. Entonces, es ella la que va a ser exportada a través de mi tránsito. Las demás rutas no se van a exportar, solo las del cliente. Vamos a ver un caso, un caso más, el de RTBH relacionado al black holeing o agujero negro. Mucha gente tiene curiosidad y lo quiere utilizar debido incluso al crecimiento del ataque de DDoS. Negación de servicios. Muchas veces estamos sufriendo ataques en un determinado conjunto de botnets que está desparramado por el mundo. También ya fue mencionado en otras charlas. Y bueno, que atacan a una sola máquina. Entonces, si yo logro utilizar una community sobre una ruta que va nada más que hacia esa máquina, para que la gente descarte ese tráfico, eso aliviará a todo mi proveedor. Para eso sirven las communities de black holeing. Vamos a mirar a través de algunos ejemplos. En primer lugar, ¿qué es RTBH? Es Remote Trigger Black Hole. Como uno activa el tema de las comunidades, de black hole remotamente, y sobre un router podemos disparar hacia varios routers para que tomen la acción. Eso se puede aplicar dentro de la red del proveedor, en el punto de intercambio de tráfico, IXBR, en otros IX internacionales. Yo no conozco todos para decir si tienen o no. Puse dos acá como ejemplo. Después ustedes pueden investigar mejor los puntos de intercambio donde ustedes se conectan o otro proveedor. Entonces, uno trata de tirar a la basura un tráfico que viene de algún ataque. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? El primer caso dentro del proveedor. Todo empieza cuando uno crea una ruta estática. La apunta hacia el null, que es la basura. Uno toma la dirección, el prefijo, barra 128, por ejemplo, y apunta hacia el null. Todo el tráfico que venga hacia esa ruta va a la basura. Entonces, uno toma una dirección reservada, una dirección que uno no está utilizando en su red porque vamos a descartar el tráfico. No es una dirección que uno va a publicar a otros hacia afuera. Es una dirección, perdón, interna. Y lo que es bueno es hacer esa aplicación en todos los routers. Y hay un router acá que se llama RTVH. ¿Por qué lo llamé así? Porque a través de ese router voy a actuar. ¿Cuál va a ser mi acción? Disparar información hacia todos los demás routers para que ellos descarten ese tráfico. ¿Y por qué lo seleccioné? Porque voy a tomar un router que no tenga ningún tráfico. Porque cuando recibimos un DDoS, todos los routers empiezan a estar sobrecargados. Entonces, queremos pasar un comando y no logramos acceder a las pantallas de comando. ¿Por qué? Porque está trabajando tanto con el tráfico que no logra hacer nada más. Entonces, es bueno tomar un router sencillo para que uno pueda disparar la información hasta allí. Y a través de ese router, vamos a utilizar BGP para divulgar la información hacia los demás routers para descartar el tráfico. Vamos a entender. Entonces, creamos la ruta. Luego, un route map. Toda ruta que tenga esta tag, 66, voy a aumentar el local preference. O sea, voy a preferir esa ruta y voy a cambiar el salto siguiente, el next hop, para la dirección que estoy apuntando hacia la basura. O sea, el salto siguiente será la basura. La ruta que esté marcada con el número 66 va a apuntar hacia el siguiente salto, que es la basura o null. Esa es la solución. Uno va a tratar de no divulgar hacia arriba esa ruta o puede tratar también enviar a una community de un vecino diciendo que él tiene el black hole aplicado allá. Entonces, él puede ejercer esa acción. Seguimos. Entonces, en el BGP, se distribuye esa ruta estática con esa demarcación. Todo el mundo dentro de mi sistema autónomo va a recibir vía BGP esa ruta estática. Y para activarlo, uno necesita crear la ruta estática, nada más. Entonces, recibo un ataque en la máquina que está en 2001 de B8, F, I, C, A, dos puntos de 1, C, A. Esta máquina está bajo ataque. Quiero, entonces, descartar todo el tráfico que va hacia esa máquina porque el tráfico que va para allá es basura y sobrecarga a mi red, a toda mi red. Entonces, creo esta ruta estática y creo la tag 66. Cuando hago esto en RTVH, en ese router, él va a tomar esa ruta, va a ver que coincide con esa información, va a cambiar los next hops y va a propagar esa información hacia otros routers de mi red. Cuando vean, vean, todo paquete que venga dirigido al 2001, DB8, 2.1 barra 128, es una forma de descartar lo que nos sirve para no sobrecargar mi red. Este es algo muy interesante para trabajarse. dentro de nuestro sistema autónomo. Veamos ahora el caso de querer una Community Black Holding que hace la acción en otro proveedor. En ese caso, con la acción en otro proveedor, lo que es bueno es usar algunos prefijos. Entonces, recomendamos acá, por ejemplo, un barra 24 o un barra 32, solo aceptar prefijos bajos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que uno enviara a una Community de Black Holding un bloque entero. ¿Por qué? Porque el ataque de negación de servicios normalmente quiere sacar al proveedor del aire, o sea, quiere interrumpir su servicio. Si manda todo su bloque, está haciendo con que el ataque sea un éxito. Entonces, no tiene sentido enviar desde bloques grandes, envía desde bloques pequeños. Cuando el cliente sufre un ataque, dos clientes, tres clientes están bajo ataque, ya tenemos un grupito de clientes. Entonces, debemos aceptar en el Black Holding los prefijos pequeños en comunidades de Black Holding. Entonces, pusimos desde el 32, que es el más común, IPv4, y el 128 en IPv6. Puse el baja 24, el baja desde el barra 48, porque es una empresa, puede ser una institución entera que puede estar bajo ataque. Entonces, si uno saca esa institución de su red, el ataque mejora. Pero esa institución va a perder la conexión a internet. Es un problema del ataque, son los males del ataque. Pero si uno, o sea, en vez de dejar todo el mundo sin internet, uno deja nada más que a la institución que está siendo atacada. ¿Qué es interesante acá? Cuando aplicamos esa acción de Black Holding, no debemos exportar hacia otros, porque ya estamos actuando y no tiene sentido actuar bloqueando ese tráfico, filtrarlo y tirarlo a la basura y después repasarlo a los demás, enviarlo a los demás. No tiene sentido. Solo vamos a sobrecargar a los demás. Entonces, ya se retira la comunidad. Y también es interesante verificar si ese sistema autónomo posee, es el propietario, el dueño de la ruta. Si él está enviando a un Black Hole, es porque debe ser el dueño de la ruta. Si no es el dueño, puede ser que esté poniendo a la comunidad en una ruta que no es la suya. Entonces, está perjudicando otros sistemas autónomos. ¿Qué es lo que no queremos? Vamos a entender entonces esto con un ejemplo. Tengo un 64501, tengo que crear la community de RTBH. Recordando que es común que la gente utilice la comunidad 666, el número que representa, bueno, algo malo, ¿no? La basura muestra que es un ataque. Eso lo van a ver mucho en los sistemas autónomos. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, tenemos que cambiar el Next Hop para una ruta estática que apunte hacia la basura, al agujero negro. Eso vamos a hacer en el proveedor de tránsito. Luego, que va a divulgar esa ruta BGP en la comunidad. Y entonces, se crea la ruta que apunta hacia la basura en todos los routers. Y eso se hace en el proveedor de tránsito. Cuando uno recibe el ataque, estamos acá en el 64502. El 64501 es el que tiene que aplicar todas esas configuraciones para que vos puedas mandar a una comunidad de acción y logre entonces filtrar ese tráfico, que en realidad es un ataque que viene hacia ustedes. Entonces, tenemos que pedir al proveedor de tránsito que críe ese Black Hole. Y cuando críe a la comunidad de este Black Hole, lo puede utilizar. Entonces, el 64502 empieza a recibir un ataque. Marca con la community que el 501 dejó en el documento que puede utilizar. Recordando que después va a tener que crear esa ruta, porque es una ruta muy específica. Es hacia dónde está yendo el ataque. Y cuando entonces crea la ruta, eso ya, bueno, se exporta en el BGP, ya lo envía al sistema autónomo de tránsito. Y allí entonces empieza a filtrarse. Empiezan las configuraciones del ASN de tránsito. Entonces, uno pide que descarte el tráfico que viene hacia la máquina de ustedes, que es el 2001 de B8, Beba Café, unos barras 128. Esta máquina está bajo ataque. Uno está, entonces está enviando esa ruta con la comunidad de Black Hole y el tránsito es filtrado. ¿Algún caso más? Tenemos aquí un caso común de un punto de intercambio de tráfico, de no exportar. Entonces, es una manera de no enviar rutas a un determinado sistema autónomo. Podemos utilizar el tema del RTT y la pérdida de paquetes que ya les comenté antes en el caso del IEX de Brasil. Y es interesante que en el IEX de Brasil se podrán ver esas informaciones en el Looking Glass. Cuando se aplique esa comunidad y lo envíe al IEX de Brasil, poniendo el Looking Glass se va a poder ver esa community demarcada. Entonces, estamos aquí en el sistema autónomo, 64503 y no quiere exportar para el 645001. Entonces, 65000. Después dos puntos, no quiere que lo mande. Entonces, no le va a decir eso y no lo va a exportar para el sistema autónomo. Entonces, envía esa ruta, el servidor de rutas va a prenderlo, va a reenviar esa ruta a todos los demás, menos a aquel que ustedes le dijeron que no lo exporte, aquel especificado. Y entonces, él muestra que tomó esa acción en el Looking Glass. Entonces, después se puede entrar al Looking Glass y verificarlo. Otro caso, incluso es un caso opuesto. Yo quiero solo exportar a este sistema autónomo, no quiero exportar a otro. Entonces, a veces se quiere exportar la ruta a algunos y no a todos. Entonces, pensemos en el IEX de San Pablo, ya hay como 2000 participantes. Entonces, no queremos, quiero sacar 1900 participantes, no quiero mandarle la ruta a 1900. Es más fácil decir, solo quiero exportárselo a 100. Entonces, puede ser interesante esta lógica contraria. En ese caso, yo puedo demarcarlo. Solo quiero importar al 645001. Entonces, vamos a la lista de Communities del IEX de San Pablo. Entonces, elegimos cuál es la que queremos utilizar. Y entonces, vemos que tenemos las standards, tienen las large, tienen las extended. Hay que ver cuál se está utilizando. Se marca. Servidor de rutas. Y se envía la ruta al servidor de rutas. Entonces, allí, solo quiero exportar para el 645001. Es lo que va a ser el servidor de rutas. Solo nos va a mandar aquel que ustedes mandaron utilizar. A todos los demás no les va a enviar esa ruta. Nuevamente, se puede después verificar esto en el Looking Glass. Ya estoy terminando mi parte teórica. Luego le voy a pasar el micrófono a Thiago. Y él va a poder, entonces, presentar la parte práctica. Con los routers, mostrando algunas configuraciones, ya sea de Cisco. Pero este concepto se aplica en Juniper, Mitreo, TIC y otros routers. Muchos de ellos ya utilizan hasta las large communities. No es tan complicado. No sé si tienen algún comentario que deseen hacer, alguna pregunta. Tenemos todavía unos dos minutos. También podemos hacer un intervalo y después hacer las preguntas. Vamos a pasar a un breve espacio para que puedan realizar las preguntas. Hernán, si nos puedes confirmar si tenemos preguntas para Eduardo en esta primera parte del tutorial. Igual los animamos a que vayan escribiendo todas las consultas y preguntas que tengan acerca de este tema. Aprovechen la oportunidad, ya que tienen a Eduardo y también a Thiago, para poder despejar las dudas. Recuerden también que para el mejor entendimiento de los idiomas, pueden acceder a la interpretación simultánea que se encuentra en la barra de la plataforma de Zoom. Vamos a dar unos segundos. Hernán, cuéntanos por favor. No tenemos preguntas en el Q&A todavía. Bien. Esperamos unos segundos más a que se animen. No hay preguntas malas. Esta es la oportunidad para que puedan escribir todas las preguntas que tengan. Bien. Quiero agradecer igual a Eduardo y a Thiago por esta primera parte del tutorial. Ahí recibimos una pregunta en el Q&A. De Gustavo Figueroa. Hola, buenas tardes. ¿En la comunidad agregas el ASN, aplica para IPv4 tanto como para IPv6? ¿En la comunidad agregas el ASN, aplica para IPv4 tanto como para IPv6? La verdad yo no la entiendo la pregunta. Sí. Bueno, voy a responder en portugués. Sí, les voy a responder en portugués. Las comunidades se pueden aplicar en rutas IPv4 y rutas IPv6. Eso es independiente, es un atributo de BGP y se puede trabajar en ambas. Aquí yo les mostré los ejemplos con IPv6, incluso porque queremos estimular a todos a utilizar IPv6, pero se puede utilizar también en IPv4. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hernán, por favor, nos puedes contar si tenemos alguna otra pregunta por el panel. No hay más preguntas. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos al tutorial de Communities. Mi nombre es Tiago y junto con Eduardo estamos conversando un poco sobre lo que son Communities o Comunidades y cómo podemos utilizarlas y cómo podemos utilizarlas y cómo servicios que nos brindan. O sea, cómo podemos usarlas nosotros como proveedores y cómo servicios que nos brindan. Cuando uno trabaja con comunidades tiene la visión de que es un servicio que la operadora brinda y que yo lo puedo utilizar. Pero de hecho, Community o Comunidades es algo mucho más genérico, mucho más sencillo. No es nada más que una identificación que ponemos en determinada ruta. Entonces, como Eduardo ya lo explicó, el concepto en sí de Comunidades es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer diferente o va a hacer la diferencia? Es lo que voy a aplicar como regla en la comunidad. Entonces, hay varios casos de uso, tanto de uso al interno como servicios, que es el caso del Black Hole, que brindan las operadoras. Es un caso que se puede usar la comunidad como servicio o que sus clientes, para que lo puedan utilizar sus clientes. Entonces, ahora vamos a entrar en la práctica para ver cómo se hace esto dentro del proveedor. Cómo es que la operadora implementa esto en su red. Cómo se hace dentro del IX. Cómo es que utiliza una comunidad en el IX en Brasil. Entonces, vamos a ver un poco algunos de estos ejemplos. Déjenme ver si logro compartir mi pantalla. Aquí está. Fantástico. Entonces, es que aquí es el caso 1, que incluso era la duda que vi en la parte de preguntas. Entonces, vamos a comentar esto un poquito. Y si la duda persiste, la ponen nuevamente en la pregunta y yo intento hacerlo más detalladamente. Pero, ¿qué era este caso 1? Este es un caso de fuga de rutas del PTT. ¿Qué significa esto? Significa que hay rutas que son exclusivas aquí del IX BR, se están escapando hacia la Internet. ¿Por qué esto puede ser un problema? Porque teóricamente, aquello que está dentro del IX no debería salir hacia Internet. Porque justamente lo que está en el IX es intercambio de tráfico. Entonces, debería ser peering que se hace entre los participantes. No debería ser algo a lo que se puede acceder de lejos. Entonces, por lo menos no naturalmente. Puede haber acuerdos específicos para llegar a un lugar más alejado. Pero, por defecto, esto no debería suceder. Entonces, ¿cuál es la gran dificultad cuando vamos a intentar referenciar lo que es IX y lo que es Internet? Diferenciar, perdón. Para el VGP no hay diferencia. Entonces, para los fines de configuración del VGP es todo la misma configuración. Entonces, si yo estoy recibiendo un anuncio vía IX BR o lo estoy recibiendo vía operadora, para los fines de VGP es lo mismo. Estoy recibiendo rutas IP y los estoy poniendo en el router. Para fines de enrutamiento VGP no tengo cómo saber qué es uno y qué es el otro. Entonces, en este caso aquí, ¿por qué acaba escapándose o fugando esta información del IX? Porque justamente es difícil diferenciar esas dos informaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Puedo trabajar con comunidades y ¿qué podría hacer en este caso? Sin pensar aquí en las configuraciones para la solución. Lo importante cuando hablamos de community es pensar qué, o comunidades, pensar qué es lo que puedo hacer con ellas. Entonces, podría poner, por ejemplo, una comunidad para las rutas que aprendo por internet. Todo lo que aprendí vía internet le pongo comunidad 1. Todo lo que aprendo por PTT o por IX BR le pongo comunidad 2. Entonces, dentro de mi red ahora, logro diferenciar las dos cosas, porque una va a estar identificada como comunidad 1 y la otra con la comunidad 2. Entonces, si yo deseo hacer alguna modificación en el tratamiento de estas rutas, tengo esta información adicional que no tenía antes. Esa es la gran ventaja de trabajar con comunidades. Esto facilita, nos ayuda a organizar mejor la configuración de rutas que tenemos en nuestra red. La manera como hacemos esto, eso va a variar dependiendo de la configuración de las redes, de los equipos de la red. En este caso, estamos usando un ejemplo de Cisco. Pero las configuraciones son equivalentes en otros routers. Entonces, prácticamente todos los routers trabajan hoy con comunidades, aunque se usen Juniper, Microtec o cualquier otro. Incluso los de fuente abierta, Open Source, los OpenBGP, BERT, CUANA. También tienen soporte de comunidades, por lo que no es muy importante el tipo de router. La mayoría de ellos soportan comunidades. Entonces, lo único que va a cambiar es la sintaxis del comando que hay que hacer. Entonces, lo que es importante es saber qué es lo que deseamos que se haga. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el caso 1, ¿qué es lo que se hace aquí en la práctica? Yo estoy aplicando aquí en el router de abajo una regla que se está... Dice AS aquí. La entrada de este AS aquí, el 04. Entonces, lo que llega aquí de la AS 04, acá estoy poniendo una comunidad. Una comunidad 645 02, 2.100. Entonces, todo lo que llega aquí de AS 04, yo puse incluso un filtro de prefix list para tener seguridad de que la AS 04 no tenga otras cosas también. Pero no sería necesario. Todo lo que llega aquí del 4, lo estoy clasificando con esta comunidad. Entonces, esto es lo primero que estoy haciendo. Entonces, verifica en la prefix list, pone a la comunidad adentro y todo lo demás que no integra esta prefix list, entonces lo descarta. Y luego, ¿qué se va a hacer aquí arriba? Aquí vamos a crear una salida, un roadmap de salida que va a difundir tan solo lo que viene de la comunidad 100. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Dónde aprendo la comunidad 100? La comunidad 100 la aprendo solo en los lugares donde la estoy poniendo, que en este caso es aquí, que sería nuestra internet. Entonces, solo lo que aprendí de internet se van a propagar aquí arriba. Las cosas que aprendo del IXBR no se van a propagar porque yo no estoy poniendo ninguna comunidad aquí. Yo podría ser al contrario. Podría ser poner una comunidad para los que son del IX y divulgar para internet todo lo que no tiene esa comunidad del IX. O sea, el efecto es el mismo. Entonces, la manera como vamos a hacer la solución puede variar. Aquí realmente tenemos que poner entre juego nuestra creatividad para resolver este tipo de problemas. No precisa ser de una manera única. Siempre hay varias posibilidades para trabajar con esto. Esta es la idea y yo creo que esa es la parte importante. Entender bien qué es lo que sucede aquí. Y el problema aquí es cuando esta conexión se interrumpe, entonces puede suceder que se escape información, que haya fuga de información vía IXBR. Puede parecer que esto aquí está bueno porque la S1 va a seguir sabiendo llegar a la S4. Ahora, de hecho, no debería porque el acceso a internet para la S4 se interrumpió. Entonces, teóricamente yo no tendría ya cómo llegar si esta conexión se interrumpiera. Entonces, aunque parezca bueno aquí en la práctica, entonces no es lo que desearíamos que sucediera en este escenario. Justamente, porque no es internet a lo que se está accediendo ahora, lo está haciendo vía el IXBR. Bien, yo ahora voy a pasar a nuestro laboratorio, que es muy simple. Esta es su topología. Entonces, aquí lo que hice fue cambiarlo para routers, lo simplificé un poco y la parte acá que era el IX no tiene nada porque en la práctica, para el participante que está dentro de un PTT, es como si no hubiera nada de todos modos. Es como si él estuviera directamente conectado con otro participante. Y de ahí que viene la dificultad de diferenciar qué es lo que es IX y qué es internet, porque para la VGP es lo mismo. Entonces, acá vamos a tener este escenario que estoy mostrando. Entonces, vamos a mirar acá un poquito las configuraciones. Yo tengo aquí los routers de 1 a 4. Aquí el router 4 es el que está haciendo el anuncio. Entonces, aquí lo ponemos en nuestro router 4. Perdón, acá va VGP. Aquí tenemos dos sesiones, recuerdan. Una para el 2 y otra para el 3. Son dos sesiones que se establecen. Y si queremos ver aquí lo que estoy anunciando para cada uno, que es el mismo anuncio, vamos a ver el barra 32. Entonces, estoy divulgando el 2001 de V8 barra 32, tanto para el vecino de la izquierda como para el vecino de la derecha. Voy a cambiar acá la dirección IP para la misma dirección IPv6 barra 32. Entonces, ese es el único anuncio que se difunde en el laboratorio del router 4. Lo divulga el barra 32 para aquí y para acá. Esto se está propagando al router 1. Entonces, vamos a ver cómo el router 1 ve esta ruta barra 32. Entonces, vamos a poner aquí router 1 y acá tenemos la sesión VGP. Vamos a ver aquí qué es lo que él recibe. Entonces, para quien nunca vio una tabla VGP, esta es una línea de una tabla VGP. Cuando vemos una tabla VGP completa, que tenemos 800.000 rutas, 900.000 rutas, son básicamente 900.000 rutas como esta línea que está aquí. 900.000 líneas, perdón, como está aquí. Tiene la red, el próximo salto, la medida y el próximo... Entonces, ¿cómo se interpreta? Estoy recibiendo el barra 32, estoy llegando, para llegar a este barra 32, tengo que acceder aquí al FD002.2.1, que es el IP del router 2. Y el SPF es el camino, el path es lo que hago, el camino para llegar al barra 32. Entonces, para eso paso por el AS02 y llego al AS04. Entonces, es exactamente eso que ven en el dibujo. Yo estoy recibiendo el barra 32 por este camino acá. Entonces, router 4, router 2, router 1. Entonces, este es el camino que yo aprendí vía VGP. Entonces, este es el funcionamiento normal, es correcto, no hay ningún problema en este escenario. Ahora vamos a introducir un problema. Vamos a interrumpir esta conexión del router 4 con el router 2. Para hacerlo, se puede hacer de varias maneras. Yo voy a cortar aquí la conexión. Entonces, voy a hacer un shutdown aquí en la Neighbor. Y debería cortar la conexión con el router 2. Si vamos a mirar la configuración ahora, perdón, las sesiones con el router 2. Ahí se murió la sesión que yo tenía con el router 1. Entonces, interrumpí la conexión y entonces ahora entre dos y entre estos dos no ocurre más. Eso sucedió. Vamos a ver ahora qué es lo que aprendió el router 1 vía VGP. Vean aquí qué sucedió. Yo sigo recibiendo el barra 32, solo que miren el ASPath ahora, el camino a este. AS 64502, AS 64503, AS 64504. Entonces, ¿qué camino está recorriendo ahora? Él viene aquí al router 1, router 2, router 3 y router 4. Entonces, este es el típico, la típica fuga de rutas o escape de rutas, porque aquí no se debería propagar esta ruta. Esta ruta no debería venir de aquí en adelante, porque aquí hay un PIT. Entonces, aquí no hay internet y es lo que queremos evitar en este escenario. Vamos a ver cómo podemos evitar esta situación, entonces. ¿Cómo es que vamos a hacer? Como estaba en la imagen, tenemos acá las reglas de la community. Tenemos que crear la comunificación y ponerla en lo que estoy aprendiendo mediante el router 4. Entonces, aquel barra 32, le voy a insertar en aquel barra 32 la comunidad 100, y al propagarlo, voy a propagar solo la información que tiene comunidad 100 estampada allí. Si no tiene comunidad 100, no la va a mandar más allá. Y eso es lo que las reglas están haciendo. Entonces, lo vamos a aplicar ahora en el router 2, porque el router 2 es el que está dejando escapar las rutas. Entonces, vamos a configurarlo, vamos a insertar la comunidad, vamos a crear este mapa de ruta de salida. Muy bien, ahora creo la lista de prefijos del barra 32, voy a crear este otro mapa de ruta, o route map, que valida el tránsito, el tráfico, y aplicarlo en algún lugar. Aquí tenemos las reglas, aquí tenemos las reglas, la lógica de programación, hay que aplicarlo en algún lugar, y lo voy a aplicar en las sesiones de BGP. Vamos a aplicarlo. Vamos a entrar a BGP, al IPB6, y aplicamos las reglas. Vamos a entrar a BGP, al IPB6, y aplicamos las reglas de las comunidades, y vamos a ver las reglas de las configuraciones, y el tránsito, y las route nets que queremos. ¿Qué creamos? Route map, perdón, los mapas de ruta. Entonces, vamos a ver ahora si estos solucionan nuestro problema del router 1. Bueno, yo voy a reiniciar la sesión del BGP, para que se actualice la tabla de BGP. Entonces, le voy a dar un clear en el BGP, me espero unos segunditos, y va a establecer esta conexión otra vez. Ahora, vea que él subió, solo que él está aprendiendo cero rutas. Entonces, si usted por mostrar... Vean que subió, está mostrando cero rutas, van a ver que no aprendió más rutas que venían, las rutas que venían por acá, ruta 4, ruta 3 y ruta 2. ¿Por qué? Porque esta ruta no tiene ese mismo community. Lo que está viniendo para ese community es ese camino que yo interrumpí, yo corté. Entonces, ese es el comportamiento que se debería esperar. ¿Por qué? Porque ahora no hay más fuga de rutas, de las rutas que venían por el X y XBR. Entonces, ruta 1 va a quedar sin acceso al router 4, sí. Porque no tiene más, ningún camino más a través de la internet para llegar hacia el router 4. Ese es el gran punto. No logra más acceder porque no tiene acceso a internet. Tiene un acceso vía IX, pero esto es algo distinto, es algo separado, no es parte de internet. Entonces, ahora sí, este es el comportamiento esperado. ¿Está bien? Ahora tenemos el comportamiento... Bueno, que ya no hay más fuga de rutas, pero necesitamos ver si cuando esta conexión vuelva... Sí, yo vuelvo a aprender la ruta, porque si yo dejo... O sea, yo impido la fuga, pero no estoy propagando la ruta correcta. Entonces, hagamos una prueba. La conexión. Y vamos a ver si ellos vuelven, si volvemos a propagarlos a los routers. Acá se restableció. Acá me vean. Voy a reiniciar la sesión para actualizar las informaciones de BGP. En un ratito ya debe restablecer la sesión. Ahora, vean, las rutas. La ruta aprendida es una sola. Entonces, volví al barra 32. La solución se aplicó con éxito. No propago más lo que viene del IX, pero sí propago lo que viene desde Internet. ¿Cómo es esto? Simplemente crea una community para decir, esto es Internet y lo que no tiene... Esto no es Internet. O sea, no se debe propagar. Pasarlo adelante. Entonces, la community tiene esa característica. El concepto es sencillo. Necesito saber cómo hago esas configuraciones para que me ayuden en alguna situación que esté enfrentando dentro de mi red. No quiere decir que uno necesite aplicar eso en la red de ustedes, pero piensen en las dificultades que tienen para operativizar algo. Pero, ¿cuál es la gran ventaja del community? Es la automatización de algunos procesos en las redes de ustedes. Entonces, vean, después que creo las botnets, route maps, perdón, no necesito seguir tocando en esto. Yo, después salgo simplemente propagando lo que está en la community. No necesito hacerlo manualmente. Hago la configuración una sola vez. Es por eso a las operadoras les gustan tanto las communities. Les gustan tanto las communities. Porque facilita mucho la vida de la operación. Uno puede hacer el black hole. ¿Quiere hacer esto? Bueno, no hace falta llamar y pedir que se filtre la dirección IP. No hace falta. Simplemente ponemos la community de black hole y el router hace eso automáticamente. No hay que preocuparse más. Es la gran ventaja de la community. Uno hace con que el proceso se vuelva mucho más ágil y automático dentro de la red. Y la community puede ser una community que tenga el 100% interna. Nadie sabe que esa community existe en su red. Pero ustedes la usan para facilitar la vida. No es porque uno trabaje con community que uno tenga que ofrecer eso como un servicio. No es un black hole. Es simplemente una facilidad. Es algo que facilita la configuración de la red. Tiene este tipo de community. Entonces, existe ese tipo de community que ayuda a uno a configurar internamente. No hace falta divulgar hacia afuera. Bueno, si uno tiene alguna duda. Si cualquiera de ustedes tiene dudas, por favor pongan en el Q&A, en el panel de Q&A. Y nosotros vamos a contestar con mucho gusto. Bueno, este era el primer caso de fuga de rutas, el IX. Ahora vamos a ver el otro lado, que es la parte de uno como participante dentro del IXBR. O sea, yo quiero utilizar las communities que existen en el IXBR. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Vamos al sitio del IXBR. Y aquí quiero ver qué communities puedo utilizar. Eduardo hizo una lista, presentó una lista. Y la mostró en sus diapositivas de algunas de las comunidades. Pero ¿cómo tengo esa información? Voy a mi IX.br, voy a documentación general. Acá, entonces, tengo toda la documentación referida al proceso, al proyecto, perdón, del IXBR. ¿Qué documentos estamos buscando? Rout Server y Peering. Tenemos nuevo, Política de manejo de communities BGP en IXBR, versión 4.3. Este documento me va a informar cuáles son las communities que existen hoy en IXBR. Y también describe cómo hacemos, para qué sirven las communities. Si uno tiene dudas sobre Black Hole, sobre el filtro del RPKI. Bueno, es simplemente leer ese documento, porque describe lo que hace cada uno de ellos. Entonces, tenemos la descripción de las communities utilizadas. Y en este otro documento, tabla de communities BGP, también dice nuevo, es donde puedo chequear donde hay cada community. Entonces, la mayoría de las localidades del IXBR tiene algunas communities que se pueden usar. Hay algunas localidades que tienen más comunidades disponibles. ¿Cómo sé dónde está? ¿Qué hay dónde? Utilizando esta tabla. Acá, de este lado, tengo las communities. Acá dice, no anunciar a la SN específico. Entonces, ¿dónde puedo utilizar esa community? Puedo utilizar donde hay un check. No está marcado. En Aracajú, en Belén, en Belo Horizonte, en Brasil. Acá van pasando por cada estado. Y todas las localidades donde esa community está disponible. Vean, que hay communities que no están disponibles según donde uno está ubicado. Entonces, por ejemplo, Graceful Shutdown no está disponible acá en Aracajú, en Sergipe. Pero sí está disponible en Campinas. Entonces, dependiendo de donde uno esté, tiene que chequear en la tabla para ver qué es lo que hay disponible en su ubicación. ¿Qué communities están allí? Tenemos varias. Estoy en Aracajú, por ejemplo, y no tengo la community que necesito. ¿En algún momento van a estar disponibles esas communities en Aracajú? Sí. La idea es que todas las localidades tengan esas communities disponibles. Empezamos con algunos locales, en el caso más específico de Campinas y Vitoria, para probar, para ver si estaba todo funcionando bien y si todo funcionaba bien. Entonces, vamos a aplicar en otras localidades. Si en la localidad de ustedes todavía no hay la community que usted necesita, seguramente estará disponible en el futuro. Tampoco debe ser motivo de preocupación. Para esta prueba, voy a utilizar el IX de Vitoria, porque ¿dónde están la mayoría de las nuevas? ¿Dónde están la mayoría de las nuevas communities? Voy a mostrar cómo se utilizarían los servicios del IX VR. Y es muy sencillo. Voy a mostrarles una lista con la configuración. Les presento la configuración. ¿Qué es lo que hago en este laboratorio? Estoy anunciando dos anuncios. Estoy anunciando dos anuncios de barra 48 en IPB6. 2-800-1-280-17-F0-48 y el 17-F1-48. ¿Cuál es la diferencia de uno para el otro? Básicamente, uno tiene esta community y el otro va sin community. ¿Qué es esa community 6511-2.10? Es la community que dice, no anunciar para los que tengan pérdidas mayores a 10%. ¿Qué significa esto en la práctica? El IX hace algunas mediciones con los participantes y mide la pérdida de paquetes y clasifica eso de tanto en tanto. Entonces, si la conexión con el participante está mala, es mala, va a clasificar con una pérdida y un porcentaje. ¿La pérdida de qué porcentaje? Cuando uno aplica esto, los participantes que tengan pérdidas superiores al 10% no van a recibir ese anuncio. Todos los demás lo van a recibir, van a recibir al barra 48, pero los participantes que tengan pérdidas más grandes no van a recibirlo. ¿Por qué eso es interesante? Bueno, va a depender mucho de lo que uno necesita. Pero si uno necesita que las conexiones que tienen con IX sean altamente confiables, tal vez sea interesante aplicar estos filtros justamente para no anunciar a conexiones que tengan problemas. Entonces, esta sería una posibilidad, pero es variable, varía según la situación de cada uno. Lo que es importante es pensar en cuál es su escenario, qué es importante para ustedes. O sea, la regla es muy sencilla, se parece mucho a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ponemos community acá en el anuncio del barra 48, acá no ponemos nada y lo divulgamos en IXBR. Estas configuraciones, bueno, yo ya dejé configurado en el router, pero hasta que esto sea divulgado al IX y aplicado en el Looking Glass para que podamos visualizarlo, tarda un poquito. Entonces, lo dejo acá. A ver si lo logro mostrarles en el router. Estoy acá, estoy acá, IX de Vitoria. IX de Vitoria tiene dos route servers, entonces por eso tengo dos sesiones BGP. Son iguales, pero tengo 1.404 rutas en cada uno. Y solamente para que veamos los anuncios que estoy divulgando, tomo acá. Y acá aparecen los dos anuncios que mencioné. El 2.801.801.17.F0.48 y el 17.F1.48. Estos son los dos anuncios que estoy divulgando en el IX de Vitoria. Y acá viene otra parte muy importante. Yo sé que estoy divulgando estos dos barras 48, pero ¿qué es lo que ocurre del otro lado? ¿La gente está recibiendo lo que estoy divulgando? ¿Está todo funcionando bien? ¿No hubo ningún cambio en la mitad del camino? ¿Cómo sé si esto está funcionando bien o no? Entonces, acá viene el concepto de Looking Glass. ¿Qué es el Looking Glass? Básicamente es un router, un espejo de router que uno tenga, un BGP, que uno libera para que los de afuera puedan consultar los anuncios que están en aquel router. ¿Por qué esto es interesante? Porque uno, logramos ver del otro lado, cómo llegan mis anuncios del otro lado. O sea, configure entonces allí los barras 48 para que fueran anunciados en el IX. Pero habrá funcionado bien, IX los recibió bien, no los descartó, pasó algo. Vamos a ir a mirar en el Looking Glass del IX.BR para acceder al eje IX.BR, el eje por Looking Glass y busco la localidad del caso que es Victoria. Entonces, vamos a buscar en los Routes Servers, como estamos acá en el 2, vamos a buscarlo acá. Acá hay una lista de todos los participantes conectados en el IX de Victoria. Para esta prueba, utilicé el AS del OpenCDN para chequear los avisos, los anuncios que se están divulgando. Entonces, encontré acá los dos barras 48 que anuncié. Los 801, 80, 17F0, 48 y 17F1, barra 48. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que hicimos? El 17F0 tiene la Community y el 17F1 no tiene nada. Entonces, veamos qué es lo que aparece en el F1, el que no tiene nada, que no tiene Community. Cuando uno hace clic, ¿qué es lo que ve? Ve que hay muchas Communities. Es, miren, todas estas. ¿Por qué? Porque recordemos que el IXBR tiene las Communities Informativas. Esas Communities Informativas no es uno que las pone. El mismo IX es las certas como información adicional referida al anuncio. Esto también es algo, esto también es algo muy interesante para hacer con Communities. Miren cuánta información logro recibir solamente a través de Community. Logro saber que es una SN brasileño. La medición mide 10 milisegundos. Estoy con 0% de pérdida de paquetes. Están anunciando, se anuncia a través de la SS1-580. También se anuncia en el IX de Vitoria. Es un anuncio válido en el registro BR. Es un anuncio que no está registrado en el RPKI. RPKI tampoco está registrado en el registro regional. Entonces, yo no puse ninguna información sobre eso, pero el IXBR la puso. ¿Cómo hizo eso? A través de los procesos que hicimos nosotros también. Los Roadmaps, acá tenemos un poco más, es un poco más complicado porque ellos tienen que consultar scripts de bases externas para validar esas informaciones, pero la idea es la misma. Uno toma ese anuncio, lo analiza y va clasificando con las Communities. Estas Communities son estándar. No, son Communities que están en el documento de IXBR. Entonces, vuelvan al sitio de IXBR en la documentación para ver que todas esas Communities están en esa lista de la parte de documentos. Si uno va a acceder a otro proveedor, va a tener números distintos, seguramente. Entonces, este estándar es adoptado por el IXBR. Acá tenemos varias descripciones que nos dan información adicional en relación al anuncio que hicimos. Vamos a ver ahora el F0, que es el que puse, donde puse la Community, para no divulgar hacia pérdidas más grandes que un 10%. Vean qué interesante. Acá está la Community, no export, package loss, más grande que el 10%. Entonces, recibió esto, recibió la Community correcta. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? El F1 va para todos los participantes de Victoria. Y el F0 va hacia pérdidas menores del 10%. Los que tienen pérdidas más grandes no van a recibir ese peso. Entonces, este es un ejemplo de Community de acción. Me aplico en mi ruta y eso muestra que del otro lado va a haber una acción sobre eso. Acá está filtrando los anuncios para algunos participantes. La misma idea de no export o only export, black holeing. Todos estos son ejemplos de comunidades o communities de acción. Uno pone eso, incluye eso en el anuncio y algo ocurre dentro del IX. Las communities informativas son las demás que recibo y que no soy yo la que incluyo. Eso es un trabajo del IXPR, las insertas en las validaciones que hace. Es muy sencillo. Sencilla la forma en la que trabajamos con las communities. Porque el trabajo ya se hizo. El no export ya se desplegó del otro lado. Entonces, mi trabajo simplemente es poner en el anuncio que yo quiero. La programación ya se hizo. Entonces, cuando del otro lado ya tengo el servicio de community, es mucho más sencillo porque ya está hecho. Cuando tengo un contrato con la operadora y ella me pasa la lista de communities que ofrece, bueno, son servicios que ya están listos para el uso. Entonces, es muy sencillo en ese sentido. Pero nada me impide de aplicar las reglas dentro de mi proveedor. Si hay algunas cosas que me pueden ayudar, puedo hacerlo en mi red. Como es el caso, por ejemplo, evitar la fuga de rutas. Es un caso de community internas. No necesariamente es un servicio, pero me facilita la vida. El uso de communities, entonces, es muy amplio. Uno puede utilizar como servicio, como una aplicación interna. Puedo utilizar solamente para organizarme mejor y saber desde dónde viene qué. Hay N posibilidades que puedo hacer con communities. Entonces, creo que tal vez no sea cómo utilizar, pero podemos pensar, ¿qué sería bueno hacer con las communities en mi red? Hay dificultades que pueden solucionarse con las communities. Hay algunos escenarios, hay algunos casos que justamente traje para que ustedes puedan saber qué es lo que se puede hacer con el uso de communities. Entonces, básicamente, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Mostramos un caso dentro de un proveedor, que es cómo se aplica a una comunidad que es 100% interna. Y cómo se utilizaría una comunidad de acción para alguien que ya pone a disposición esa revisión de ustedes. Entonces, ahí vamos, la cuestión es mirar en la red y ver qué es lo que tiene sentido tener o no dentro del proveedor. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, ahora, si hubiera dudas, preguntas, pónganlas aquí en el Q&A, en preguntas y respuestas. Así podemos conversar y responder las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Thiago. Así es, vamos a pasar al espacio de preguntas. Por favor, Hernán, cuéntanos si tenemos alguna pregunta por el panel para Thiago. Sí, hay una pregunta de Oscar Javier Cárdenas Bernal que dice, para el caso número uno del RouteLeak, al aplicar estas medidas, ¿alcanza a haber un tiempo de corte de servicio al haber un corte de servicio del enlace entre los AS64502 y 64504? ¿O con tan solo aplicar el roadmap y la configuración sugerida, se da una convergencia de rutas instantánea? Tiago, ¿está me oyendo? Tiago, ¿me estás oyendo? Yo creo que esto se acabó mostrando. Desde mi presentación, pero fue lo que tú terminaste mostrando, que fue aquel caso de fuga de rutas. Y respondiendo a las preguntas es instantáneo. Si se cayó la sesión BGP, hay un tiempo para identificarla. Va a depender mucho del router. Ahí está la RFC que dice cuánto el router tiene que mandar el skip a live. Creo que es un minuto y medio que tiene para identificar si la sesión BGP está funcionando o no. Eso también se puede configurar. Y en el momento en que se cae la sesión, la comunidad deja de aplicarse en ese caso. Y ahí no va a haber el escape de rutas, la fuga de rutas, porque lo estamos marcando solo a nuestro cliente. Si el cliente dejó de tener acceso al BGP con nosotros, entonces la ruta no va a surgir en nuestro catálogo. No va a obtener comunidad y no va a ser exportada por nuestro tráfico. Entonces va a ser una cuestión del propio BGP. Si se cae el BGP, la ruta deja de aparecer. Bien, muchas gracias, Tiago, por la respuesta. Muchas gracias también al participante por haber realizado la pregunta. Vamos a ver si Hernán tiene alguna otra pregunta. Por ahora no hay más preguntas. Gracias. Gracias.